Alta de suministro. Ingresá con tu usuario y contraseña en la oficina virtual. Luego, desde el menú elegí la opción Quiero gas natural, Iniciar trámite. Clicqué en El domicilio nunca tuvo gas natural. Tenía a mano la documentación necesaria para ello. Si el proyecto a dar de alta fue realizado a través del portal Matriculados, aparecerá en el menú desplegable. Si no, podrás identificarlo mediante la localidad y el número de proyecto. Se te solicitará acreditar la identidad mediante unas preguntas personales. Luego, podrás verificar tus datos personales y de contacto. Seguidamente, también deberás acreditar la ocupación del inmueble. Recordá que los datos allí expuestos presentan carácter de declaración jurada y deberás tenerlos disponibles en caso de que la distribuidora lo solicite. Luego, se detallarán los cargos que se diferirán en la próxima factura. Recordá que contás con la opción de abonarlos en cuotas. En el caso que adeudes facturas en otro suministro a tu nombre, se te solicitará en ese momento abonar el monto pendiente para poder concluir con el trámite. Llegado al último paso, la gestión está concluida. Desde esa misma pantalla podrás acceder a la opción de seguimiento de trámite, que también se encuentra en el menú a la izquierda. En Quiero Gas Natural, seguimiento de trámite. Allí podrás consultar el estado de la tarea de conexión. Finalmente, en tu correo electrónico, recibirás notificaciones para mantenerte al tanto de la gestión de alta de tu suministro.